¡Suscríbete! De Free Fight Y no sé por qué no comenta si estás viendo este video Comenta lo que sea, rey Comenta me gusta la papaya, me gusta el plátano, me gusta la sandía Me gusta la jamaica, lo que sea, rey Me gusta mi maestra, me gusta mi tío Más de 400 personas ven este video Y no puedo creer que solo tengamos 10 comentarios ¿Cuánto quieres perder? Que si comentas y das like Y te suscribes tu crush Te va a enviar un mensaje diciéndote Papito, quiero ver ese platanito Que tienes entre tus piernas Te va a decir, quiero ver esa cuchilla Así que rey ¿Cuánto quieres perder? Que si comentas te va a pasar eso Sin nada más que decir ¡Ya quedas advertido! No ya reyes, en serio, en buena onda Si te vas a suscribir, suscríbete como un verdadero rey Aprieta en suscribirte Y no se te olvide activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ningún pinche video Que vamos a estar subiendo en este pinche canal hermoso Así que ya después de todo dicho Que comience el video Ok rey, estamos aquí Y ya es el quinto día Vamos aquí, miren el mapa Como vemos nos dice que está por aquí Entonces vamos en busca de ellos Para no hacerlo más largo Vamos en busca del tesoro Ya estamos aquí en el mapa Y el tesoro El cofre de tesoro Está aquí en Mars Electric Entonces voy a ir Y ahorita se los muestro A rey Vamos en busca de un carro Y se los muestro Ya estamos llegando Al cofre de tesoro Después de tantas muertes que me han dado Decidí equiparme bien Ya dije ya no me van a agarrar De ese tonto Entonces puse chaleco Busqué armas Ahora no hay nadie Que me enfrente Vean Ay Ay no me puede ser No me mates amigo Por favor ¿Por qué la gente es tan envidiosa? ¿Qué le cuesta dejarme Agarrar mi mapa? Déjame grabar mi video Por favor Reyes Por favor Compartan mis videos Uy es que de esta cosa Compartan mis videos Díganle a sus amigos Oye bro Oye hermano Tengo un canal De un niño Lelito Que se llama Se dice llamar Protector Que nos dice Donde están los cofres De tesoro Ve y suscríbete Entonces dile así A tu amigo Y vas a ver que va a venir Le das el link del canal Y te lo agradeceríamos mucho Porque en verdad Nos esforzamos Haciendo los videos Ya nos acercamos Ojalá no no haya nadie Al parecer no hay nadie Pero pues Ah si hay alguien Ah ¿Por qué hermano? ¿Por qué rey? ¿Por qué me quieres matar? ¿Por qué no me dejas grabar mi video? Ay Ya Te lo advertí Te lo advertí rey No te quería matar Bueno ya Vean Acá aparece cavar Vamos a cavar rápido Antes de que alguien me mate ¿Por qué no me dejan grabar mi video? Cavar 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 Ay Cavar Cavar Ok Vean Ya tengo El cofre de tesoro Lo agarramos Ah Por fin no me dejaban agarrar mi cofre Quinto cofre Desbloqueado Ok Ya tengo cinco cofres Ya tenemos cinco cofres Entonces solo nos faltan diez Y aquí los tengo Aquí tengo los cofres Vean Tengo los cofres Aquí vean Tengo a los cinco cofres Creo que ya los voy a juntar Porque solo el traje Solo te lo dan por veinticuatro horas Y yo lo quiero juntar Hasta tener los quince Entonces sin más triángulos reyes Hasta aquí el video Recuerden compartir Dejar su like Comentar En serio Comenten lo que sea Muchas personas ven el video Y nadie comenta Comenten por favor Comenten lo que ustedes quieran Bueno sin más triángulos reyes Ya me voy Porque me da miedo Es de madrugada Me da miedo Que salga el coco Hasta luego reyes Hasta el próximo video Te espero en la siguiente sección De Raito Games Para más información Y más consejos De Free Fire Yo soy Slali Y esto es información Locura Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!